Bueno, como todos los años, organizamos este evento, esta convocatoria para todos los exalumnos, exdocentes, exdirectivos de la institución. En este caso en particular, los estamos convocando para el 27 de octubre, a la hora 20, a lo que va a ser el acto, no es protocolar, le damos como otra impronta como para que la gente pueda expresar sus emociones, sobre todo porque es un acto bastante emotivo. Y después a las 20 y 30 retomamos una tradición que habíamos dejado en el 2019, que es la cena, la cena del reencuentro de los exalumnos. En este caso, lo vamos a hacer aquí en la institución, ya están las tarjetas a la venta con el menú disponible para que todos aquellos que en este año 2023 cumplen sus bodas de plata, de oro y de diamante, porque tenemos algunas personas que cumplen sus 75 años y asisten a esta convocatoria, puedan reencontrarse. Pero también en esta oportunidad hemos decidido poder convocar a todas aquellas promociones que fueron pasando desde el año 2020 hasta el 2022. En esa oportunidad nosotros no hemos hecho la cena tradicional porque después de la pandemia cambiaron algunas cosas, sí hacíamos un pequeño agasaje posterior y un recorrido por la escuela, pero bueno, este año los estamos convocando también porque sabemos que muchos se quedaron con las ganas, más allá de que lo hacen fuera de la escuela, de que estén en la escuela y puedan compartir ese momento de charla, de intercambio, que es tan lindo. Y bueno, ese es nuestro objetivo, poder habilitar este espacio donde estuvieron tantos años, algunos 25, otros 50 y otros 75 y otros más, para que puedan charlar y encontrarse y disfrutar la noche. ¿Cómo tienen que hacer aquellas promociones o aquellos exalumnos que desean adquirir su tarjeta? Bien, las tarjetas las pueden encargar acá en la escuela, el teléfono es 420-418 y si no a los teléfonos particulares de algunos de los docentes, tenemos como una red armada para que la gente se pueda comunicar y preguntar y consultar. En este caso en particular, este año, cooperadora, asociación cooperadora, el beneficio que va a tener es la venta de bebidas, porque la bebida es aparte, y hay una empresa de acá de San Carlos Sur que se dedica a la gastronomía, que va, digamos, a brindar el servicio en la institución. ¿Y cuál es el costo de la tarjeta y el menú barrio? 7.000 pesos es el costo de la tarjeta sin bebida, con un menú bastante completo, porque bueno, tenemos de entrada empanadas, variedad de achuras, salamín y murcilla, después variedad de carne vacuna y de cerdo, ensalada, papas fritas y postre helado, ¿sí? Así que la idea es, si pueden hacerlo con anticipación, mejor la reserva, pueden venir acá a la escuela y ya venir a llevar su tarjeta, adquirirla acá, porque nosotros los días previos necesitamos tener, digamos, la cantidad de personas que por ahí pueden venir a esta cena. Que bueno, que vuelvo, repito, es la oportunidad a veces del reencuentro. Hay, por ejemplo, gente que cumple 60 años, que no está dentro ni de oro, ni de plata, ni de diamante, que se quieren juntar y que ya nos hablaron que quieren venir de la promoción 1963. Y bueno, lo mismo pueden hacer las otras promociones, porque a veces quieren venir a la escuela, no a otro lugar. Bueno, Barbie, listo, entonces queda abierta la invitación y te dejo si querías agregar algo. Sí, quiero agregarte de este año 2023, cuáles son los años, ¿sí? En lo que es, perdón, bodas de 25 años de plata en el año 1998, son los alumnos que egresaron en ese año, de bodas de oro 1973 y bodas de diamante 1948. Es emotivo el momento porque uno también trata de rendir homenaje a aquellos que ya no están, y lo vamos a hacer. Convocamos a los familiares de las personas, bueno, las hemos ido invitando en estas últimas semanas para, bueno, que acompañen ese momento. Muchas, algunas personas están fallecidas, pero bueno, sus familiares le rinden homenaje también al asistir a este acto. Y, bueno, vamos a tener algunas que otras sorpresas y, como siempre, el recorrido guiado que hacen nuestros docentes por la institución, para que conozcan todo lo nuevo, pero también hay un feedback, un ida y vuelta, porque las promociones, la gente que viene nos cuentan cosas que a veces ni siquiera nosotros sabíamos de la institución, sobre todo los que tienen algunos años más. Así que, bueno, bienvenidos. Son todas aquellas personas que quieran venir a compartir con nosotros este momento tan especial.